Te lloro de que pendiente a ver el colar se besa cantar Se botaba y te bajaba esa llave no tenés puca Deseo te reñé ya veros oye a ella iré Acerco mi balaja y cuétera llevé en derecha Hoy me enamoré de su nerdo, penereno y caiza Se me roba y se me ayuntivo ahí ni voy a caer Deseo te pebe ya topaba en allá y cuétera Digo la cebida hace alegría mi blanca este 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 ¡Suscríbete!